La vida no volverá, es tiempo de aprovechar El pasado ya pasó, hagamos un futuro mejor A veces has de cerrar, alguna puerta de verdad Pues sabes que ya no te llevará, a ningún lugar Te puedes enamorar, pero el destino te puede engañar Mi pobreza y humildad, me hace más rico en el amor Cosa que el rico no podrá, aunque la quiera pagar Sabes que has de cerrar, alguna puerta de verdad Pues sabes que ya no te llevará, a ningún lugar Solo mi música sabe bien, como me siento yo A veces has de cerrar, alguna puerta de verdad La la, la 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 No te llevará, no te llevará, no te llevará, no te llevará No te llevará, no te llevará, no te llevará, no te llevará